Quizás no te dije lo que me haces falta Cuando te hacía falta mi amor Y te abandonaste, ahí dejando solo Solo este loco corazón Yo ya ando pidiendo ayuda Auxilio que alguien me salve por favor Pues me está faltando el aire mi amor Dame boca a boca Y siento que me ahogo Estoy al borde de la desesperación Dame boca a boca Boca a boca Ay necesito Boca a boca Ay quien me da Boca a boca Dame un solito que no puedo respirar Boca a boca Ay yo te pido Boca a boca Uno nada Boca a boca Uno que me dé fuerza pa' bailar Quizás no te dije que yo te quería cuando tú querías mi amor Y así te marchaste dejándome libre, libre entre tanta tentación Yo ya ando pidiendo ayuda Yo ya ando pidiendo ayuda Auxilio que alguien me salve por favor Pues me está faltando el aire mi amor Dame boca a boca Ay siento que me ahogo Estoy al borde de la desesperación Dame boca a boca Boca a boca Ay necesito Boca a boca Ay quien me da Boca a boca Dame un solito que no puedo respirar Boca a boca Y ahora tú andas Libre como el viento Y yo aquí ahogado por tu beso Y si tú andas Así yo te alerto Que yo también voy a andar Ale Yo voy a andar a mi aire A mi aire A mi aire Yo voy a andar a mi aire A mi aire A mi aire A mi aire Yo voy a andar a mi aire A mi aire A mi aire Voy a buscar amores Voy a soltar mi cuerpo Yo voy a andar a mi aire Con atrevimiento Viviendo cada momento Yo voy a andar a mi aire Y es que necesito oxígeno Yo voy a andar a mi aire Yo voy a andar a mi aire Y es que necesito oxígeno Y es que necesito oxígeno Y es que necesito oxígeno Yo voy a andar a mi aire Pues me está faltando el aire Mi amor Dame boca a boca Ay siento que me ahogo Estoy al borde de la desesperación Dame boca a boca Boca a boca Ay necesito Boca a boca Ay que me da Boca a boca Dame un solito Que no puedo respirar Boca a boca Ay yo te pido Boca a boca Uno nada Boca a boca